Hola profesora, soy Miguel Pinto de quinto año A y en este vídeo voy a proceder a hacer el experimento de la extracción de ADN de un cambur. Bien, entonces tenemos como materiales para empezar naturalmente el cambur. Tenemos en este plato, es donde lo vamos a triturar, tenemos una cuchara, un tenedor, tenemos un poco de agua, varios recipientes, sal, jabón líquido en esta botella, alcohol y este tapabocas que nos hará de colador. Es un tapabocas completamente nuevo, así que nos servirá de colador. Bien, entonces el primer paso es triturar la banana, el cambur, con un poco de agua. Entonces echamos agua en el recipiente, en el plato. Y velamos el cambur, vamos a cortar un pedazo del cambur. Y lo cortamos, ya que necesitamos triturarlo. Y lo cortamos, ya que necesitamos. echa el pedazo del cambur 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 vamos a apartar esto un momento para así poder hacer el siguiente paso el siguiente paso es en un vaso en este vaso que tenemos aquí vamos a mezclar un poco de jabón y agua vamos a poner un poco de jabón que tengo guardado aquí y un poco de agua entonces tenemos que poner el jabón jabón líquido y un poco de agua y ahora le vamos a agregar un poco de sal vamos a ponerle una pizca de sal y un poco de agua y un poco de agua Bien, aquí está la sal, y ahora la vamos a revolver un poco, vamos a revolver un poco Bien, ahora vamos a coger nuestro cambur triturado y le vamos a añadir de aquí, de este plato con el cambur triturado, 5 cucharadas a esta mezcla, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, vamos a volver a apartar esto, y ahora tenemos que revolverlos durante un periodo de más o menos de 3 a 5 minutos, tenemos que revolver esa mezcla durante 3 a 5 minutos, entonces vamos a revolverla Radio ¡Suscríbete! 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 ya tenemos más o menos batido esto durante cinco minutos así que ahora el siguiente paso es vamos a colar en este otro recipiente a través de nuestro tapabocas que nos está sirviendo muy útilmente de colador esta mezcla que tenemos aquí entonces vamos a poner aquí podemos exprimirlo para que nos salga una solución acosa y y un poco más bien vamos a apartar nuestro colador de aquí un momento vamos a apartar esto vamos a limpiar un poco el sitio de trabajo bien y ahora el siguiente paso es triplicar este contenido con alcohol entonces vamos a triplicarlo con alcohol y ahora debemos esperar esperar y debería formarse en la parte superior del vaso una especie de nube blanca lo cual sería el y el adn extraído de nuestro cámbul y el adn extraído de nuestro cámbul vamos a guardar unos momentos vamos a guardar unos momentos para que se forme mejor y podemos apreciarlo mejor vamos a guardar unos momentos vamos a guardar unos momentos vamos a guardar unos momentos y ya tenemos formada nuestra nube blanca en la parte superior del vaso como se puede ver como se puede ver está el contenido del vaso y en la parte superior se forma esta especie de nube blanca lo cual quiere decir que que el resultado del ejercicio del experimento ha sido exitoso hemos podido extraer el adn de nuestro cámbul muchas gracias profesora